Simpaticantes de la candidata del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila Fernández, se reunieron en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido para seguir la transmisión del segundo debate organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Tras el ejercicio, la candidata hizo acto de presencia en la sede de su partido para dirigir un mensaje a quienes la apoyan y en el cual reiteró sus propuestas de gobierno. Pienso en que nuestras mujeres necesitan proyectos productivos para poder mejorar sus condiciones de vida, pienso en que queremos un gobierno en donde la seguridad sea lo principal para las calles y las familias, pienso en esas calles que necesitan pavimentación, drenaje, luz, agua potable, pienso en aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando y que no han tenido la oportunidad. Aquí hizo un llamado para continuar con el toque de puertas en los municipios y reforzar la estructura política del partido. Yo quiero pedirles a ustedes que en esta multiplicación de esfuerzos no dejen, no dejen de visitar ningún hogar. Por favor, es importante, todos los hogares visitados, todas las casas tocadas. Y es momento de que podamos reforzar nuestra estructura electoral. Nuestros representantes de Castilla, nuestros representantes generales, tienen que estar con las pilas puestas, tienen que estar abusados. Durante el mensaje que dirigió a sus simpatizantes, los invitó a replicar sus propuestas a favor de su proyecto. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.